Bueno, Enrique, enhorabuena por tu partido del sábado, brillante actuación. Y el de ayer por la noche. Bueno, sí, sí, yo tampoco lo disfruté bastante. No, yo también disfruté del buen fútbol que hace el Granada. Fue injusto, lo justo era de dos a tres, el buen fútbol de Granada. Felicitamos a los granadinos, lo merecen. Sí, sí, además es que el doctor Carlos Ballesta es granadino. Además. Es granadino, o sea, que llorarte tú. Que además en Granada, vos estabas comentando, es una de las facultades de medicina mejor de España. De las clásicas, Granada, Zaragoza, Santiago. Hay muy pocas, ¿eh? Doctor, bienvenido. Gracias, buenos días. La fundó Carlos V. Nada menos. Claro, han tenido tiempo de aprender. Bueno, pero vamos a hablar de algo nuevo. Bueno, es el que ha introducido en España la cirugía laparoscópica. O sea, que es un hombre de mucho prestigio a nivel internacional, ¿no? Y nos trae además una técnica para algo muy actual. Exacto, sí, señor. Porque ahora se puso de moda el Ocempic, que cosas para la obesidad, que en realidad son para la diabetes, pero que tienen ese efecto y tal. Y debo decir que así como al principio era una cosa rara, luego se masificó y ahora todo el mundo empieza a hablar de problemas y de obstáculos y tal. Aunque no sea exactamente lo nuestro, ¿qué piensas usted? Bueno, sí, hay una alarma sanitaria que la Comunidad Económica Europea nos ha mandado a los médicos. ¿Ya? Sí, 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 sí. Que tengan cuidado con esto porque vamos, estamos dándole un tratamiento antidiabético a una persona que no es diabética y que lo que quiere es perder 5 o 10 kilos y tal. El Ocempic, como se asenda, pues consigues un 10% de pérdida de peso, que lo has de tener mantenido. Entonces, lo que no se sabe, que es por lo que está, está habiendo náuseas, dolor de cabeza, o sea, está ahí, incluso ahí en Londres, en Inglaterra, ha habido ingresos y complicaciones muy graves en UCI de pacientes. Bueno, es total que ha saltado la alarma sanitaria, que no han avisado, ojo, con lo que está pasando y creo que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de la laparoscopia, que siempre dicen la laparoscopia. La laparoscopia. Pero, y sobre todo, ¿cómo con rayos infrarrojos, que es una tecnología que ha ido cambiando, claro, ha ido mejorando mucho? Siempre preguntamos lo mismo. ¿Y cuándo se produce ese cambio, esa mutación que permite trabajar con esa tecnología que antes no podía dar esos resultados? Los rayos infrarrojos los conocemos de toda la vida. Pero, ¿cuándo empieza usted a usarlos y, digamos, ahora a tener, digamos, un reconocimiento general de que esa es una técnica que funciona seguro? Mire, esto empezaríamos, porque los rayos infrarrojos van asociados a unos colorantes especiales que te permiten ver estructuras que no se ven normalmente con el ojo normal. Esto empezamos a hacer estudios, sobre todo para tumores. Bueno, respondiendo a la pregunta, hace unos ocho o diez años se empezó los primeros estudios. O sea, no tanto. No, no tanto. Piense que ahora, en la última reunión que hemos tenido, hemos empezado a usar la inteligencia artificial en cirugía, como guía del cirujano. Bueno, ya. Pero todo esto está súper experimentado. Ahora empezamos a darnos tortazos, como yo digo, de un sí, esto no sirve, esto sí sirve, hasta que esto coja su camino en cinco o seis años. Pues eso igual pasó con los rayos infrarrojos. Hoy día yo creo que está súper, bueno, está, sí, está, súper aceptado por todas partes, en que es un gran avance que supone en la seguridad del paciente. ¿Cómo se asocian la obesidad y la diabetes? Es decir, si hay elementos que son, digamos, en la persona, que coinciden por determinadas razones, si es sistemático que una persona diabética tiene la obesidad, si se trata de cosas distintas y si usted habitualmente las encuentra asociadas. Bueno, en el tema de obesidad es un tema, el tema de diabetes es otro. La obesidad ataca al páncreas, el exceso de grasa, y acaba siendo diabético. Cuando nosotros vienen a operarse pacientes... Empieza la obesidad y acaba el diabético. Primero la obesidad, cuando eres un obeso mórbido, es cuestión de tiempo que acabará siendo diabético. O sea, todos los obesos serán diabéticos, pero no todas las personas diabéticas tienen por qué ser obesas. Exactamente, eso es lo que iba a explicar Leora. Entonces, el obeso, ahora que nos viene a operarse, el 50% es diabético y no lo sabe. ¿Por qué? Porque cuando se estudia diabetes no se estudia resistencia a la insulina, que es el primer aviso del páncreas. Estoy enfermo, por favor, mírame. De aquí pasamos a lo que se llama diabesidad, que es la diabetes, que le sobran unos kilos, nada extraño, hoy día en la sociedad. Y, por último, tenemos la diabetes, que yo le llamo diabetes pura o diabetes normopeso. El diabético no es obeso, el diabético puro. Es un paciente delgado, generalmente, que aparece la diabetes, generalmente, también a partir de los 40, 50, porque estoy hablando de la diabetes tipo 2, no de la 1, la 1 si quiere lo comentamos, pero de la diabetes tipo 2. O sea, que vemos que tenemos tres perfiles diferentes, diabético puro, diabesidad y obesidad con diabetes. Estos tres perfiles exigen, afortunadamente, nos dimos cuenta de que, dependiendo qué tipo de operación hacía, sobre todo el bypass, pues los pacientes obesos se curaba la diabetes. Con lo cual pasamos a tratar la diabesidad, que era modificar la operación para que perdiera los kilos que le sobraban, 15 kilos, vamos a ponerle 15, 20 kilos nomás, pero se le curaba la diabetes. Y de ahí dimos el paso al tercer eslabón, o primero, como usted quiera llamarlo, al tercer eslabón, que es el diabético puro. Hoy operamos la diabetes en pacientes normopeso. Claro, hemos modificado la operación para que no me pierda peso. ¿Cómo va a perder si no tiene...? ¿Cuándo se ha empezado a operar? Porque antes el diabético, digamos, lo era de por vida, una especie de maldición. Sí. ¿En qué momento ustedes creen que une, ven, vamos, comprueban, que una intervención, que además, por ejemplo, larga la vida, porque el diabético tiene luego muchos problemas en la vida cotidiana. Antes nos ha dicho que los grandes avances ahora con infrarrojos son de los últimos 8 o 10 años y que hace 4 o 5 es cuando empiezan a funcionar muy bien y ahora empiezan a trabajar con inteligencia artificial 5 o 6 años de prueba-error, como dice usted, tortazo y aprender, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, el diabético delgado, que uno en principio no lo asocia, ¿cómo lo pueden operar y qué relación tiene con la herencia? Es decir, por ejemplo, se dice, es de la diabetes, viene en el ADN, etc. ¿Eso cómo lo han ido estudiando ustedes? Bueno, el paciente delgado, o sea, lo primero que hacemos es que cuando tú haces la historia clínica, lo primero que hay que preguntarle al enfermo por sus antecedentes familiares. Hay un factor genético hereditario. Lo que ocurre es que antes esto no se... los cirujanos no se estudiaban. No se preguntaban. No se preguntaban. Pero bueno, sí que nosotros, respondiendo a la pregunta que ha hecho, nosotros somos un centro de excelencia monitorizado por la ISO, Federación Internacional de Cirugía, la Obesidad y Metabolismo, uno de los 13 primeros centros del mundo que... y hemos quedado como así, como dijéramos, como referencia aquí en España. Entonces, ¿qué nos pasa? Al estar auditados constantemente, si yo le opero a usted sin su nombre, pero con mi número de fichas pasa a un fichero europeo que hay. Y entonces ellos, tengo la obligación de al mes, a los tres meses, o sea, periódicamente... Seguirlo. Seguirlo, que es obligado. Y entonces esos datos pasan también a ese fichero. Con lo cual nos permite saber qué está pasando a nivel mundial. Entonces, hace aproximadamente unos 13 años, después de unos ensayos y viendo aquello que le dije de la obesidad, que curaba la diabetes, entramos en... Nos pidió la ISO, por qué no operáis diabetesidad. Y la operamos y vio que los resultados eran buenos. Y entonces nos dijo que por qué no operáis normopesos y tal. Bueno, después de que tenemos reuniones conjuntas, periódicas cada año y tal. Y lo modificamos y efectivamente se cura. He de decirle que hace aproximadamente unos 12-15 años, la noticia de todos los telediarios, la gran noticia del año fue la obesidad, perdón, la diabetes se cura con una operación. Hoy día, yo creo que esto ya lo saben, lo que pasa es un problema grave. Se pone la sanidad pública. No todo el mundo, porque por desgracia, y la prueba es el éxito de este programa, que nos siguen muchos médicos, hay muchos diagnósticos que no se hacen porque no se conocen. Y hablo de médicos, ¿eh? Y de médicos como en España, que estudian muchísimo y muchos años. Porque sobre todo en las tecnologías nuevas, pues una cosa es lo que te dicen, lo que te suena, y luego otra cosa es lo que se tiene que estudiar y luego la aplicación concreta. Cada uno coge una especialidad. ¿Cuántos hay en su especialidad? ¿Cuántos alumnos ha creado usted o le siguen a usted? Muchos, muchos. Piense que la enseñanza que nosotros hacemos, los cursos que hacemos para formar cirujanos, está declarada de interés sanitario en el Mercosur. Quiero decirle, ya de Sudamérica, en todos los países de Sudamérica, saben quién nuestro centro y está. Bueno, como dicen a comer en Argentina, va a tener usted obesos. No, y luego aquí en España, al ser los primeros que empezamos a hacer la cirugía por la paroscopia, pues todo el mundo pasó a aprender por allí. Entonces la relación, como yo digo, en España está la Sociedad Española de Cirugía, la Sociedad Española de Obesidad. Y luego el Vallesta, como diciendo, no, no, usted no puede faltar nunca aquí, porque usted ya habla, fuera de, le importa un bledo lo que opinen o lo que digan los panelistas. Usted va a decirnos lo que cree que es. Como su obligación. Claro. Sí, obviamente. Pero eso se lo puede uno permitir cuando es rico. Eso, antes no te lo podías permitir, pues ahora sí que lo dices. Yo ayer se lo dije que no sabía quién era y luego me vino a decir, profesor, ¿cómo está? Qué alegría me da verlo. Pero digo, mira, es que esa operación, haz esto, esto y verás qué tal. Y otro compañero, es que eso no es lo que... Digo, mira, una cosa es lo que tú quieras hacer y otra cosa es lo que yo tengo que decirle a todos estos jóvenes que hay aquí. Bueno, es... Los pacientes se han enterado de estas posibilidades, porque muchas veces hemos hablado de enfermedades ligadas al dolor, muchas veces a la incomodidad, que se ven, digamos, como una especie de fatalidad por el paso del tiempo. Y como vivimos cada vez más años, el otro día salió, Madrid tiene la esperanza de vida en mujeres 86, 87 años, ya la más alta del mundo con Kioto. Claro, vivimos muchísimos más años y por lo tanto hay enfermedades y digamos que la gente se amolda a las dificultades, porque no saben que hay un tratamiento. Bueno, yo vuelvo a decirles, creo que sí que saben, porque lo que pasa no todo el mundo. Mire, yo ya no estoy en edad curricular, que yo lo llamo así, pero, sin embargo, creo que la labor la están haciendo ustedes, no yo. O sea, a mí, yo tengo más interés en estar charlando esta mañana aquí con ustedes que en publicar un artículo. Ya le obligo a mi equipo que publiquen, si quieren que me pongan el último, pero que publiquen ellos, que es su currículum. Pero yo creo que es más importante lo que usted está haciendo o lo que hace la prensa cuando te hace un reportaje o las noticias de televisión, que lo que yo pueda hacer es un artículo médico. Es verdad, yo tengo operado, hoy me lo he preguntado, pacientes de 76 años, pero cada paciente tiene que ser individualizado. No sirve, como yo digo, tipo seguridad social, usted entra. No, mire usted, no, no. Esto hay que individualizar cada paciente. Pero tengo personas operadas de 76 años de diabetes, tengo pacientes que teniendo 100 unidades de insulina mañana al siguiente no necesitan ninguno, y tengo un caso de un señor de Motril, de Granada, que iba a entrar en diálisis, el hijo era sanitario, me vino a ver, digo, mira, no tengo experiencia en esto, esto hace 7 años, digo, pero siquiera lo podemos intentar, no es una operación agresiva, irreversible, están una hora ingresados, perdón, una hora de cirugía, están ingresados dos días, digo, ah, este señor hace 7 años y no ha tenido que ir a diálisis. O sea que realmente es más la labor que ustedes hacen que la que yo hago. Bueno, que si le sirve de ayuda, ahí nos siguen 670.000 solo en YouTube. O sea que van a ver esta cosa. Y se ve en toda América, es decir, que es verdad, pero somos un caso raro, porque Enrique nos ha durado, llevamos 20 años haciendo esto, pero es que nadie, nadie lo hace en los medios cuando hay un gran interés y una necesidad por el propio envejecimiento de la población de estar al tanto de los problemas de la salud. El problema es que se prima más la vanidad que la cultura y el conocimiento. Eso en los medios, hablo televisivos, ¿eh? Y eso tristemente es así, o sea, tristemente es así. ¿Quién ha hablado? ¿A cuántos entrevistan de literatura en los medios? ¿A nadie? Para aquellos que no saben leer ni escribir. Ya está. Pero si esta mañana, dice la ministra de Educación, dice, este gobierno, contundencia cero. No se o sea ninguna. Esta es la última de Pilarín. Dice, se produció. Se produció. Contundencia cero. Pero esto, esta mañana mismo. Bueno, gracias a los dos, a Enrique de la Morena y al doctor Ballesta. ¿Verdad que es una operación sencilla, que no tiene riesgo a las personas, la paroscopia, que es el doctor? Sí, hoy día la cirugía de la diabetes es como si es la operación de la vesícula. Es una operación que se tarda una hora más o menos y que se va de alta las 24, 48 horas, que a la semana pueden estar... Bueno, si eres intelectual, como yo le llamo, si no tienes que hacer esfuerzo físico, a los 3, 4 días puedes estar trabajando, si no, a la semana puedes estar haciendo tu actividad física normal y que es una cirugía que hoy se ha... Pero es que ahí se ha mejorado mucho la sanidad. O sea, es una cirugía que no se puede banalizar ninguna enfermedad ni ninguna cirugía, pero que es una cirugía muy controlada. Y esto es un paso más. Esto es un paso más hacia la seguridad del paciente. Pues muchas gracias, doctor Ballesta. Siga enseñando a miríadas, a millones, pero nada de contundencia, pero con toda contundencia a sus alumnos. Es que esto hay que me desternillo. O sea, no es que los pájaros le disparan las escopetas, es que quieren darles clase. O sea, estamos perdidas. Pero bueno, nosotros sabemos nuestro trabajo. Muchas gracias, Enrique. Ahora por el Leipzig. No, es que esto es tremendo. Se empeñan en... Nos obligan a ganar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una pausa y Alberto Fernández nos va a contar algo que los que están movilizados con mucha razón deberían hacer, que es cómo identificar el producto español de calidad en el supermercado. En lugar de ir a Ferraz a rezar el rosario, cómo en el supermercado dice compre producto español que tiene esta etiqueta, etcétera, etcétera. Porque no se hace. Muy bien. Pues nos va a ayudar. Gracias. 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 Gracias.